Según un informe de la Cámara de Comercio de Tucumán, durante la pandemia de coronavirus, 648 pequeñas y medianas empresas cerraron sus puertas. Eso es el número que arrojó durante toda esta pandemia. Hasta el informe lo tenemos escrito hasta un relevamiento hasta mayo. Estamos hablando en todo Tucumán que han cerrado 648 pymes. Es una situación muy complicada del cual esa cifra, ese negocio que cerró no pudo reabrir sus puertas, no se pudo reinventar, no pudo volver a hacer la situación que tenía crítica con su empresa. Realmente esas empresas que estuvieron muy al borde de toda esta situación las terminaron por fundir. Sobre todo las bajas ventas, el bajo consumo y además los impuestos y la inflación. Creo que esas fueron las tres variantes más fuertes de esta situación. Pero estamos hablando de más de 6.311 puestos de trabajo formales que se perdieron en la provincia. Lo que le estamos pidiendo es que por lo menos en un periodo de tiempo, por lo menos reduzcan los impuestos y algunos impuestos extorsivos que asfixian a las pymes. Pedimos sobre todo una reducción impositiva también que acompañen los propietarios de los locales comerciales. Muchos lo hacen y otros no, pero que acompañen al comerciante y no le aumenten o no le actualicen el precio del alquiler hasta que pase esta situación. Porque todavía estamos viviendo una situación y la situación económica es muy crítica.